Decíamos que Letour seguramente que es sin duda, tanto Letour como Mira en Cuenca, los dos lugares más afectados por esta dana. Vanessa, una víctima en Mira, dos cuerpos encontrados ya en Letour y una, sí que han desaparecido a las otras cuatro personas. ¿Cómo gestionan las familias esa desesperación de no haber encontrado todavía a sus familiares? Bueno, yo creo que lo más importante en una situación como esta es no forzar sentirnos de una manera que evidentemente nos va a resultar imposible en este momento de shock. Las familias van a vivir ahora durante muchos días, muchas semanas, una situación traumática de bloqueo en la que no. Es un bloqueo que seguramente tendremos que trabajar y nos vas a contar cómo hacerlo. En ese matrimonio, Vanessa, que estaban, como nos contaba nuestra compañera Laura, en el balcón, se subieron de la planta de abajo, vieron llegar las riadas, subieron arriba y directamente esa avalancha de agua se la llevó por delante. Un matrimonio joven muy querido en Letour. Bueno, yo creo que ahora lo más importante es el acompañamiento emocional de todas estas familias, de las víctimas, de los familiares, porque es imposible procesar todo lo que están viviendo, es muy traumático y no van a ser conscientes de ello hasta que pase un tiempo. Ahora la ventilación emocional, que puedan ser escuchados, que puedan ser comprendidos, acompañados, es lo más importante. Escuchábamos el otro día a la hermana de Jonathan, que ella misma estaba con esa interesa todavía, porque la esperanza es verdad que es lo último que se pierde siempre. Sí, además es que es la que nos permite poder sobrevivir a ello, el pensar además en una situación con tanta incertidumbre, tanta indefensión, no saber, esto, pues claro, hace la experiencia todavía más traumática y más dolorosa. Entonces, agarrarnos a eso seguramente nos ayuda a sobrevivir y a amortiguar este impacto. ¿Pero cómo acompañamos? Porque a veces tenemos dudas en ese acompañamiento. ¿Es mejor escuchar? Porque claro, decir, pasan los días, ya verás cómo a lo mejor puede que aparezcan. ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Cómo debemos de hacerlo? Yo creo que es mucho mejor el poder darle espacio a la persona para que exprese lo que realmente siente, sea la rabia, sea la indefensión, sea la inseguridad, sea la tristeza, y que nosotros podamos mandarle este mensaje de te comprendo, es normal que te sientas así, estoy aquí para lo que necesites, te escucho, en lugar de ya verás, va a pasar, lo vamos a encontrar. Es un poco guiarnos más por lo que ellos necesitan escuchar en ese momento antes de adelantarnos. Nos decía que había un punto de Cruz Roja en Letour para atender a las familias, muy importante ese acompañamiento psicológico, porque claro, ahora están como ha aparecido la mitad de esa familia, una parte va a conseguir enterrar a Jonathan, de momento falta todavía su hermana, Mónica. Claro, es que esto además agrava mucho, porque si ya de por sí un fallecimiento es algo traumático, es una pérdida, es un dolor, sentirnos indefensos... ¿Y los hijos de ese matrimonio? Sentirnos indefensos porque no sabemos si vamos a poder recuperar el cuerpo, vamos a poder de alguna forma hacer este cierre tan importante en el duelo, todo esto agrava muchísimo esta situación. Decía su hermana, porque nos contaba Tamara, que para ella Mónica era como si fuera su hermana, entonces, encontro a mi hermano de sangre y me falta mi otra hermana. Claro. ¿Cómo hablar con los padres, con los sobrinos? ¿Ese duelo cómo se gestiona? Bueno, yo creo que hay que dar tiempo, no es posible que ahora se puedan encargar de esto, yo creo que ahora lo único que se puede hacer en una situación así es sobrellevarla, el ser humano es verdad que tiene muchísima capacidad para sobreponerse, o por lo menos para sobrevivir a ello, pero va a ser dentro de un tiempo cuando realmente van a necesitar esa gestión del duelo. Ahora es como un poco, de alguna forma, darles ese respiro, proteger, y a partir de ahí que no se queden solos dentro de un tiempo, que eso es muy importante. Ayer escuchábamos a la psiquiatra, a Marían Rojas, hablar de la resiliencia, que es algo que todos tenemos en situaciones de este tipo, y que al final llega un momento en el que tú tienes esa resignación. Sí. Bueno, yo creo que la resiliencia es un término bastante extendido en los últimos años, y que es cierto que tenemos esa capacidad. Lo único que a mí siempre me gusta no anteponerlo a también permitirnos el sufrimiento humano. Es necesario sufrir y pasarlo. Claro, ¿no es como yo seguramente me vaya a sobreponer a esto? Bueno, pues suponemos que sí, porque tenemos esa capacidad, pero que no sea tampoco la presión de me tengo que sobreponer a esto, sino que me tengo que... Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que estar enterrada en mi casa, estoy. Evidentemente tenemos que dejar que todas las emociones que acompañan estos procesos salgan, se expresen y puedan tener un espacio, porque si no se nos van a enquistar. Eso en cuanto a la familia que está viviendo ahora en primera persona, pues el haber encontrado el cadáver de su hermano, de su hijo, de su padre. Esas familias que han perdido su casa, ahora te dejo esa pregunta ahí en el aire, a ver cómo se van a sentir. Yo le he preguntado a nuestra psicóloga, Vanessa Gangoso, cómo afrontar esa situación de pérdida de tu hogar, de tu casa. La vivienda, por ejemplo, de Letour, que nos decía Laura Izquierdo que van a ser derruidas. Es verdad que en estas situaciones decimos que lo material no es importante porque las vidas no están por encima, pero yo es que le doy un significado muchísimo más emocional. Es tu refugio, es el espacio en el que te sientes protegido, en el que te sientes seguro. Ha costado muchísimo esfuerzo. En muchísimos de los casos veíamos que son familias muy trabajadoras que llevan toda la vida para tener estas viviendas. Entonces es también la desprotección en la que te encuentras. Es como si te hubiesen quitado el sitio en el que te puedes sentir a salvo. Había una vecina el otro día, volvé, las viviendas que ahora no van a valer nada porque nadie se va a querer ir a vivir allí. Van a perder muchísimo valor económico porque todo el mundo va a tener miedo a que venga otra ría y se las lleve. Claro, y estaban hablando un poco de todas las ayudas económicas, que espero que así sea y que lleguen. Pero va a haber muchísimos problemas también a nivel psicológico por la presión de cómo sostengo yo ahora mi vida. Créditos. Exactamente. Hipotecas otra vez. Cómo sigo pagando cosas, no tengo casa. Todo eso también va a tener unas repercusiones emocionales y psicológicas muy importantes. Vanessa, por ejemplo, muchas veces decimos, es fácil hablar desde fuera, ¿por qué la gente se fue a buscar su coche? Hoy nos contaba una compañera que un tío suyo estaba con su mujer en casa, en casa, su mujer estaba a salvo, y dijo, voy a sacar el coche un momento que está empezando a llover. Y ahí se quedó. Ya. Claro, desde fuera pensamos, pues, ¿y para qué bajó? Ya. Pero es que tantas veces han tenido lluvias en esa comunidad valenciana que pensó que le iba a dar tiempo. Bueno, es que yo creo que... ¿Por qué bajamos o por qué vamos a por los coches? Bueno, yo entiendo que nuestra mente seguramente rechaza, ¿no?, la idea de que algo así puede suceder, o sea, no cabe en nuestros planes. Actuaría con normalidad, además, bueno, ya sabemos que ha habido problemas con los avisos y tal, entonces, bueno, pues él haría lo que hubiese hecho en cualquier otra situación sin pensar ni muchísimo menos en que se ponía en riesgo y sin valorar que eso podía pasar. Actuamos así porque nos ha pasado a todos, que empieza a llover, estás en el centro comercial y dices, me voy corriendo a mi casa y sin querer nos meternos en el coche. No somos conscientes de aquello que puede pasar, ni en nuestra mente podríamos imaginar algo como lo que ha sucedido. ¿Esto nos va a enseñar cosas, por ejemplo, a nuestros hijos, a las generaciones, a nosotros? Bueno, una que nos está enseñando sin duda es el valor humano, la solidaridad, la generosidad que todo el mundo está teniendo con todos los afectados, con todas las víctimas y a mí me parece muy importante reseñar que esto no acabe dentro de unas semanas, que todo el apoyo que están recibiendo ahora, todo el apoyo psicológico, todo lo que podamos dar va a ser muy importante en los próximos meses porque luego se queda la sensación de abandono, de que todo el mundo está volcado ahora pero la semana que viene ya no y el mes que viene tampoco. ¿Y está justificada la ida de, por ejemplo, los vecinos de Paiporta cuando acudieron a esa comitiva institucional? Bueno, yo creo que más que justificado es que es una situación de rabia, de impotencia, de frustración porque estamos hablando de un montón de víctimas que mantener en ese momento una cordura, una calma, una gestión emocional adecuada pues creo que era pedir demasiado. Son imágenes que a todos nos han impactado pero seguramente que en ese momento ellos necesitaban sacar ese rencor y ese odio, entre comillas, hacia lo que les estaba haciendo daño. Siempre necesitamos encontrar una razón o una persona o una explicación a cosas dramáticas que nos suceden y evidentemente en este momento toda la vorágine política que había era muy apropiada para que pudiesen desahogar y pudiesen expresar su indignación con lo que estaba pasando. Y por supuesto, igual que estábamos diciendo que van a llegar más militares, más emergencias, más sanitarios que lleguen también más psicólogos, fundamental la ayuda psicológica. Importantísimo, hay un montón de movimientos de psicólogos expertos en emergencias, en catástrofes que pueden dar una ayuda impresionante y no solo a las víctimas y a todos los afectados creo que en breve va a hacer falta acompañar a todos los voluntarios que llevan ahí días sin descansar que a lo mejor ni viven allí, que se han desplazado desde el centro, desde aquí. Vamos a tener que ir relevándonos, ¿no? Es como, bueno, esta gente ya está agotada y ahora también necesitan ayuda por todo lo que están viviendo y por todo de lo que se están contagiando. Y que todavía el dolor no ha llegado, o sea, ahora está la rabia. Sí, yo creo que está el shock, ¿no? El shock, exacto. El bloqueo, mucho enfado, mucha frustración, mucha impotencia y luego seguramente va a haber una fase de bajón anímico, personal que es cuando realmente se conecte con lo que ha sucedido y mires alrededor, no desde el modo supervivencia, porque ahora es, hay que hacer, ¿no? Hay que encargarse de esto y luego ya va a ser acoger todo lo que nos viene. Bueno, nos quedamos con esos consejos que nos ha dado Vanessa, con ese acompañamiento, con ese escuchar, con ese estar cerca, con el no reclamar y con no dejarlos solos durante el tiempo que todavía va a durar esto. Muchísimas gracias, de verdad, Vanessa, hagan gozo por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Que sigas tejiendo y ayudando con tu manera, con tu profesionalidad. Gracias a ti y sin mandar, bueno, muchísimo ánimo, mucha fuerza y que, bueno, que sigamos moviéndonos como pueblo de esta manera y que ayudemos. Tejiendo emociones, el pueblo español. Gracias, de verdad. Gracias.